¿Puedo saber si me gusta? ¡Ah, hoy! ¡Yakizuquete! ¡Coshen! ¡Suscríbete! ¡Hora! ¡Cono! ¡Suscríbete! ¡Imaga! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esto me hace la nueva Mare y que por cierto va a tener 24 capítulos. Por lo cual yo ya me quedo en cajes de .. Aparte que hemos anunciado, era el 3 de September Han anunciado que va a salir el juego para móviles. No se si para además también, pero para móviles, creado por Anime y por.. Ahí siempre se me venía la compañía esta que es la que hace… Team Caravan que es la de Soundgarden. Así que, pues, genial Genial, y por lo que he visto el gacha Amigo, está bastante duro Pero durísimo Nada más que decir Menos distracciones, menos mierda, vamos a empezar ya Porque es que le tengo muchas ganas Primer capítulo, me he enamorado De Dirisa, no va en coña No va en coña, primer capítulo Me ha sonrojado como me ha sonrojado, primera vez Marín, de verdad, bestialísimo Vale, si va un poquito Lago, tal, es por el calor, el hecho es que Está haciendo un wow, de ahora estoy con la Ventana, al máximo, con la puerta cerrada Y me estoy muriendo hasta yo Y eso que acabo de empezar hace un minuto, y está con el ventilador Puesto, pero bueno, vamos allá A ver Capítulo, bueno, capítulo, este Primer personaje Ahí está, vale Masamune Okumura Está bien dicho el nombre Creo que no, eh Es que todos los llaman Senpai, en verdad Durante segundo año, secundaria, hay un chico otaku Que es el director del club de investigación de manga Le encanta el personaje bidimensional, Liliel Y su amor es tan fuerte que se jacta De ser su esposa Dirisa Acude a Manken Y le piden que le ayude con su sesión de fotos de cosplay Sí Bendición Siguiente Oh, 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 oh Hermano, Yiriza. Estudiante del primer año secundario a una chica otaku que le gusta el manga y el anime. Le encantan especialmente los cosplays de las chicas que aparecen en las historias. Eróticos. Después de asistir a un evento por primera vez cuando estaba en la escuela secundaria, expresó su amor por Lilier a través del cosplay. La calidad del cosplay está a un nivel que asombra a Lilier, que asombra al otaku Okumura, nuestro querido senpai, fan de Lilier. Por favor, Yiriza me encanta. Encima lo hace mi borracha Kori Maeda, ¿vale? Pero quiero ver el cambio. Papito, papito. Es que eso, es que, es que, es que... ¡Es que! ¡Fua! Siguiente, que también me encanta un huevo y no solo por la voz que también, pero es que me está encantando mucho el personaje. Y solo ha aparecido un capítulo y medio, dos capítulos, sí, exactos, así. ¡Mikari! Tachibana. Hace mi querida Karikito, Dios. Vale, una modelo popular que es compañía de clase de Yiriza y tiene una apariencia y un estilo excepcionales. Su apodo entre sus fans es Mikarin. Ha estado enamorada de su mejor infancia, Okumura, durante 10 años, pero como a él no le interesan las chicas 3D, a ella no puede darse cuenta de sus sentimientos. Hasta que... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, hizo a... Ay, ¿cómo se llamaba? Yo iba a decir Janiel, que es la de... Es la de Marin. No, este, ¿cómo se llamaba? ¿Dirica? Creo que se llamaba la... La otra, yo no me acuerdo, de verdad. La amiga de... 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 Ya no me acuerdo, creo que sí. Es que amigo. Re duro, es que... Re durísimo. Vale, no habéis todos los personajes, pero vamos a comentarlos. Nonoa. O Nonoai, pone Nonoa. Vale. Un estudiante de primera y secundaria que sufre severas dificultades de comunicación. Participa en actividades de cosplay bajo el nombre de Nonoa. Y está trayendo la atención como una de las estrellas de... En ascenso junto a... A... Diriza. Es famosa por no cambiar sus expresiones faciales durante el cosplay. Debido a su apariencia, alguna persona la llaman la chica hermosa de hielo. Fíjate. Sé qué personaje va a hacer. Todavía no ha salido, pero sé qué personaje va a hacer, pero quiero verlo. Amigo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, señores? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Siguiente. Es otra gal. Encima es marín. Igual. Aria Kisaki. Vale. Una estudiante de segundo año de secundaria. Ojo. Tiene a Dan Senpai. Brillante y energética. Ella es lo que llamaría es una chica que tiene buenas habilidades de comunicación. Es una principiante que recientemente comenzó a realizar actividades de cosplay. Ella está tratando de hacerse famosa a través del cosplay y cumplir un cierto propósito. No sé mucho sobre anime y videojuegos. Vale. Perfecto. Es que es marín, gente. A mí no me engañan. Esta es marín, ¿eh? Esta es marín. A mí no me engañan. ¿Dónde está Goyo, marín? ¿Dónde está? Aria, ¿dónde está Goyo? No finjas. Eres marín. Esta genial el cosplay, de verdad. Esta puto genial. Siguiente. 753. Nagomi. Vale. Una cosplayer profesional que se disfraza de varios personajes a pedido de las empresas. Es tan popular que... Y conocida que se la considera una de las cuatro reyes celestiales del cosplay. Me encanta el personaje Kai del juego de doncellas 2 Strike Princess. Tiene pelo... Uy, no. Tiene pelo mezcla. ¡Ay, Dios mío! Y yo pensaba que este cosplay lo iba a hacer... Eh... Dirisa. Y no va en coña. ¡Ay, Dios mío! La Sensei. Que me imagino que aparece en este capítulo. Espero que aparezca ya la Sensei para dar la... Digo, para que nos apoye. Mayuri Hanyu. Una nueva profesora en la escuela secundaria de Okumura. La materia a cargo es economía del hogar. Tiene una belleza digna. Este... Economía doméstica, ¿no? Lo de coser y todas estas cosas, ¿no? Eh... Tiene una belleza digna. Además de su buena apariencia, también es muy popular dentro de la escuela. Debido a su entusiasmo hacia los estudiantes. Durante su época de estudiante, hizo cosplay de Mayura. Uno de los cuatro reyes del cosplay. No jodas. A ver... ¡A la verga de gata! ¡Va de cámara demoníaca! ¡Buf! Los demonios, ¿cómo que llamarlo? Siguiente. Mago, Maguino. Ah, ya, en cosplay, ya. Directamente. Cosplay de estudiante universitaria. Eh... Principalmente hace cosplay de personajes con orejas de animales. ¡Furra! ¿Qué? Aparece en el video. ¡Furra! Se preocupa por Okumura y Dirisa. Quienes conocido en ciertos lugares de eventos. E incluso les da consejos como su superior, como su senpai. Pero es furra. Ogino, vale. Este es el gordo otaku que toma fotos. No va en coña. Un camuagrafo que trabaja con Maguino. Ah, vaya. Tiene una forma única de hablar. Como por ejemplo, llamando... ¡Gosaru! ¡Gosai mas! ¡Gosaru desu! Ay, ya no me acuerdo quién hacía esto. Todo el rato que me acuerdo. Pero no me acuerdo quién era ahora mismo. Sé que alguien lo hacía, pero no me acuerdo quién. Al final de sus palabras. Está enamorado de Maguino. Como cosplayer. ¡Ah! Bueno, a ver. Puede estar enamorado como cosplayer. O puede estar enamorado como persona. Y se esfuerza por llevarla a la cima del mundo del cosplay. Eso es lo mejor para un fotógrafo. Me incluyo. Que tener a una cosplayer en la que le puedas tomar fotos y confíe en ti. Es lo mejor que te puede pasar. De verdad. Lo mejor. Siguiente. Ya no hay más. Vale. Los personajes los dejo aquí. Informatitis de sinopsis. Vale. Y. No, sinopsis. Vendría a ser la historia. Claro. Voy a dejar los personajes ahí por un lado. Porque no me acuerdo de todos los nuevos. Porque seguramente algún nuevo va a caer. Y no me lo sé. Así que. Vamos con eso. Antes de ir al capítulo que nos toca. ¿No me pone sinopsis a intro? Vale. Vale. No me quejo. Ni modo. Que no me quejo a mi pana. Vale. Capítulo número uno. Bueno. Aquí nos presentan con Iriza y tal. Que está el senpai. Okumura aquí. Que ya se queda solo en el club de manga. Porque sus senpais han graduado. Está él solo. Pero quiere mantener el club. A lo cual llega a Iriza. De que se ha enterado que hay un club de manga y tal. Se mete. Y le dice que si puede pedir un favor. O que primeramente le acaba diciendo. Ah. Es. Es Didier. ¿No? Es la. La mejor de todas. Que no sé qué. Y claro. No sé lo que el senpai. Porque obviamente no cree en las 3D. Y llega el momento que acaba cogiendo el cariño a Iriza en el primer capítulo. Se acaba diciéndole el favor. Que es que haga cosplay. Hace el cosplay. Se queda flipando nuestro senpai. Y. Ocurre la magia. Obviamente. No empieza a hacer fotos. ¿Quién no? Ha empezado haciendo fotos de cosplay con móvil. Me incluyo. Literalmente. Y es que. Es que estaba hermosísima. Iriza de Nieliel. De verdad. Estaba God. O sea. Lo de esta. Es que. De repente. La ves. Así. Con gafitas. Se las quita. Está. Ya. Más hermosa. Ya que por sí. Está hermosa. Pero es que encima. Le pone la peluca. Le pone todo. Y amigo. Ya. Nos mata. Me lleva al cielo. Esto es como cuando Marín se hacía sus cosplay. De Shizuku. De. Es que. Si me pongo a decir todos los cosplays que ha hecho este. Marín. No termino. El problema es que me están encantando más. Es de Janiel. De verdad. Es que se le aplaudo con todo. Pero bueno. Es que. Flipas. Y poca cosa más. Capítulo 9. Aparece ya por fin Mikari. En la cual. Pues. Nos cuenta que era la amiga de infancia. Del senpai. Que se conocían de antes. Y que ella. Pues. Se quiso entrar a esa escuela. Porque en una de esas. Vio al senpai. Que estaba ahí. En el club de manga. Nos cuenta. Por qué coño odia el manga. La. Mikari. Diciendo. Ay. Es que no sé qué. Yo me declaré. Pero mi senpai dijo. Ah. Me gusta Liliel. Totaku desde niño. Sabal. Y nada. También nos cuenta como. Nuestra querida. Mikari. Se enamoró. Del senpai. En la cual vimos. Que Mikari. Tenía el pelo como. El pelo folador. Intensamente. Que se burlaban de ella. El senpai la acaba salvando. Al día siguiente. Se retocaba el pelo como Liliel. Literalmente. Por ella. Lo hizo. Y. Se empieza a llevar con el senpai. Y tal. No sé qué. Se le declara. Y es cuando. Se separan. Luego. Le entrevistan. En una. En una revista de moda. A. Bueno. Un reclutador. Le. Le habla. Mikari. Para que sea. Modelo. Ella acepta. Para decirle. Me voy a hacer más hermosa. Para que el senpai. Se fije en mí. Y se olvide de Liliel. A la par. Mientras. Seguía leyendo. El manga. Nuestra querida. Mikari. Que bueno. El caso. Que al final. Pues. Se acaban encontrando. Y tal. Que no sé qué. Todo bien. Todo perfecto. Hasta. Hasta que de repente. Pues. Antes de entrar al club. Pues. Se mojan. Le mojan. Con una cubeta. A Mikari. Está todo mojada. Empapada. Se tiene que desnudar. A pesar del senpai. Y tal. Y pues. Llega un momento. Hasta que. Se quedan. Se toman encima de la cama. Y tú quedas con cara de. Que coño. Que coño. Que coño. Se fue una cosa dura. Pero el senpai. Diciendo. Piensa en cosas bonitas. Piensa en Liliel. Y claro. Se le van. Los deseos. Mundanos. Cuando está encima de Mikari. Pero bueno. Al final. Se perdona y tal. Le sigue odiando. Porque sigue amando a Liliel. Pero. Se da cuenta. De que cuando le pregunta. Si está enamorado de alguien. Duda un segundo. Cuando confundió. A. Nuestra querida. Lilisa. Cuando se disfrazó de Liliel. Pues. Dudó ese segundo. En plan de. No. Dijo así. No. La misma. La misma. La misma. Mikari se dio cuenta. Pero bueno. La otra parte del capítulo. Se centró en que. Básicamente. Hice el senpai. De que le gustaría practicar. Más fotos y tal. Que de hecho. Tenía en la cámara. El senpai. Del club. De su antiguo senpai. Que era el presidente. Del club de manga. Y. De hecho. Se dedica a hacer fotos. Y tal. Ahí. Que se hacía ahí. Para el recuerdo. Y al final. Pues. La coge el senpai. Se empieza a hacer fotos. A no sé qué. Y a Ririsa. Y claro. Dice. Voy a hacer el cosplay. Y dije. Ay no mierda. Como voy a revisión. Y tal. Se me ha olvidado traerlo. No. Y dijo. Pues nada. Ni modo. Fotos normales. Le hace fotos normales. Como si fueran diciendo. Este Ririsa. Piensa que es. Un cosplay. Lo que llevas ahora mismo. Un cosplay escolar. De estos hechis. Ya está a fin. Le empieza a hacer fotos. Toda hermosa. Toda linda. Ririsa. Seguida las gafas. Es que. De hecho. Está en esa escena. Amigo. Es que es para mojar el pan. Ya con gafas. Moja el pan. Pero es que ya. Si fuera las gafas. Amigo. Ya es una vención. Hermosísima. Lirisa. Acaba haciendo la foto. Llega un momento. Que se cae encima del senpai. Se pone las cosas. Ay si se pone. Otra vez. Una cosa dura. Y no van coña. Y. Toma una foto de sus. Y pues nada. Digamos que al final. Digamos que al final. Le acaba borrando la foto. De que dice el senpai. Por favor borra la foto. Estoy avergonzada. Que no sé qué. Y al final deja una. En la que se ve linda. De hecho creo que es esta foto. Que es la que acaba dejando al final. Senpai. En la que acaba dejando esta foto. A Lirisa. Que estaba muy linda también. Y nada. Eso como digo. Fue el capítulo 2. Luego también una vez. Es que esta. Se va a Mikari. Pues justo aparece también Lirisa. Lo que era previo a esto. Antes del otro. En el caso. Se va. A Mikari. Diciendo. Me voy a confesar senpai. Que no sé qué. De repente. Ve que está entrando. Mueve la pizarra. Ve que hay una chica. Piensa que es. Que es alguien. Quien es. Quien es. Se mete y tal. Y ve que se está desnudando. Bueno. Se está desnudando. Y está transformada en Liria. Con lo cual se queda flipando Mikari. Diciendo. ¿Cómo? Me roban a mi senpai. ¿Cómo? Y ya está. Eso fue el capítulo 2. Capítulo 3. Ya empieza con lo de que se encuentra con Liria y tal. Acaba diciendo que ella es Liria. Que no sé qué. Ah. Es de mi clase. Que no sé qué. Empieza a hacer cosplay. Y obviamente. A todo esto. Lo que quería Liria. Que había hablado con Mikari. Que es lo que quería que hiciese cosplay con ella. Porque al ser famosa y tal. O sea. Como modelo y tal. Pues le iba a pegar mazo al personaje. Y le gustaría hacer cosplay con ella. Acaba aceptándola. Acaba haciendo las medias y todo. Y acaba haciendo de. Lo pone aquí. Línea. Y. Miriera. Es si. Era Miriera. Claro. Es Mikari. Mikari. Miriera. Ni Risa. Ni Riel. Es que se la paro. Acaso. Hacen cosplay de. Miriera. Que es la. Rival. Alias. Compañera. De Liliel. Y es que quedan genial las dos. Es que amigo. Lo que me jode. Esto. Porque todo esto lo estoy viendo. Sin ver. Obviamente en los comentarios. No veo muchos. Porque es. Esto. No está en Crunchyvergas. Lástimamente. Pero lo veo online. En AFLV. Y no veo los comentarios. Digo. Me da pereza. Dije. Por casual. Dije. Voy a ver los comentarios. De repente. Primero comentario. Ponen las cosas del manga. La diferencia. Y se ve. Se ve. Es que. Este. Es momento de decir. Está muy mal adaptado el anime. Por favor lean el manga. Literalmente. Es que es. Diez mil veces más erótico. O sea. Que mía que con Marín. Con Sonobisque. También censuran cosas y tal. Porque hay algunas escenas. Que se le ve. Los pezones o tal. A Marín. O a. A Marín. No era. A Yu Yu-sama. Pero. Amigo. Es que me cago en la puta. Es que me cago en la puta. Aquí el primer capítulo. Veis el primer tomo. El primer capítulo y tal. Cuando ve a Janiel desnudándose. O sea. Perdona Janiel. Ay perdón. Es una costumbre. Cuando ve a Yirisa. Desnudándose para transformarse en Liliel. La primera vez. Se le ve los pezones. Y tú dices. Fotos de aquí. Miri. Mikari. Y Yirisa. De Liliel. Y. Miriela. Pues. Vemos que. Literalmente. Hay escenas. Que es como se ven. Como se cambia. Cuando se le engancha. El esto. Del cosplay. De las dos. También se ve. Como se le ve los estos. Hay escenas. Que no mostraron. Que quería hacer fotos. De hecho. Acá. No nombran aquí. De. Yirisa. Que quería hacer escenas. De las dos. Hay escenas que lo muestran en imagen. Pero que no se muestran. Como animación. Aquí lo mostrándolo. Dejan como suelto. Y tal. Pero es que. De hecho. En el manga. Se ve que. Hay una escena. En la que se están. Casi comiendo la boca. Amigo. Y yo me hago en cara. De que cojones. Digo. Por favor. Quiero leer este puto manga. Ya. Pero ya de ya. Y nada. Al final. Hacen cosplay y tal. Salen bien las fotos. Dicen. Ah. Quieres que borrarlas. Que como no. Le pregunta a mi agencia. No sé qué. Le dice. Mikari. Pues dice. Ah. No sé qué. Y pues nada. Quiere cumplir. Y ya está. Pero quedó genial. Y luego le ayuda el senpai. Haciendo cosas a Yirisa. De algo para un evento. Y tal. Que tiene que hacer. O que tiene que presentar. Nada. Que tiene que editar unas fotos. Y tal. No las fotos. Unas casi 400. No sé cuántas eran fotos. Y nada. Se pone a editarlo con él. Y tal. Se quedan hasta tarde en la escuela. De hecho. Ya es de noche. Y tal. Pero no quieren que las vean. Se acaban ocultando en la pizarra. Y en este momento. Todos los capítulos. Desde que le agarraron a Sopais. En el primer capítulo. Que fue. El senpai. A Yirisa. Pues como que en plan de. Joder. Mi corazón late mazo. ¿Qué será? Estoy mala. No sé qué. Y cuando se meten con el portón ahí. De la pizarra. Cuando se va el senpai. Y se para. Pues se queda ahí. Ralladísima Yirisa. Diciendo. Hostia. ¿Qué coño es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué me está pasando? Obviamente está enamorada. Pero claro. Yirisa no conoce el término. Enamorarse. Amor. Solo siente por Lilian. Y ya está. No por personas. Lo cual no sabe. ¿Qué está sintiendo? Obviamente. Mikari sí lo sabe. Lo que siente a sí misma. Hacia él. Hacia el senpai. Pero. Ella. La otra no tiene ni puta idea. Ahora mismo. Está flipando. Genial. De verdad. Putamente gozo. Vale. Capítulo número 4. Primer evento. Haruko. Haruko XIX es un evento de cosplay en el que Okumura y Nirisa participarán por primera vez. A medida que se acerca la fecha del evento, los dos han estado despiertos toda la noche preparándose y finalmente completan el Doom de Liriel. Que se venderá en el lugar. Y luego llegó el día del evento. Okumura y sus amigos son más conscientes de la situación. Que es como tener una cita con un hombre y una mujer en vacaciones. Y tan pronto. Es verdad. Eran el. Ay. ¿Cómo se llamaba? Joder. Las vacaciones estas que hay en verano ahí en Japón tienen su nombre. No me acuerdo cómo se llamaba. Tiene su nombre. Raro. Y tan pronto. Como se conocen. El ambiente se vuelve incómodo. Luego. Los dos continúan su incómoda conversación. Mientras se dirigen hacia el lugar. Pero en el camino. Lilith. Se lastima el pie con un talón. Con un. ¿What? Va a ir. No. No tiene sentido. Ah sí. Va a ir Mikari también. Hostia. Con un talón. O sea. Que se estropeza más o menos. Digamos. Además. Uno vuelve más a esperar a los dos en el lugar. ¿Cómo? Vamos a ver las imágenes señores. Vamos a ver las imágenes en grande. En directo. Y. Ya quiero ver lo que van a poner en el capítulo 4. Los comentarios diciendo. No se parece en nada. O poniendo las escenas. Es que seguro desnudándose. Fijo. Bueno. Es que aquí ya se han dado cuenta de la situación. De que. Tanto el Iriza. Como. Como el Senpai. Están en una cita. Aunque no lo digan. Pero bueno. Mikari aquí diciendo. Yo también voy. No sé. Que nos voy a dejar solos. No sé. Seguro. Vale. A ver. No me acuerdo el nombre de los dos. Se crea el. El pibe de gafas. Y la otra. La cosplayer. Oguino. Y. Maguino. Oguino y Maguino. Tienen rima. Vale. El NER. Y la furra. Oguino y Maguino. Vale. Vemos aquí que están alistando. Eh. Vemos que aquí se están. Es verdad. La meja huevo. Vale. Vale. Ya paro. Eh. Vemos que aquí se están alistando ya en el evento. Están alistando las cosplays y tal. Obviamente lo típico de los eventos. Que te van a los baños. Hay una sala. Bueno. Aquí en España son baños. Vale. No hay salas como tal. Pero bueno. Vemos que están alistando aquí. Eh. Iriza está alistando. Alistando para el cosplay y tal. Pero parece que le falta algo. Porque se nota que me plan buscando algo. Vemos aquí a una elfa. A una elfa. Ya podría ser alfa. Eh. A una elfa la vemos aquí como que viendo. Que Iriza tiene un problema. Y pues aquí a Liliel. Ya con el cosplay. Ya nos ha querido a Iriza. Que está hermosa. Y obviamente está nerviosa. Porque recordemos. Es su primer evento. Es su primera vez en cosplay. En un evento. Con lo cual. Veremos. Que va a estar en el capítulo. Me estoy muriendo en calor. No es broma. No grabéis por la noche en verano. Ya os lo digo. No grabéis por la noche en verano. Vais a morir. Eh. Vale. Ah. Me olvidé decir. Detalle importantísimo. Porque soy gilbollas. Me olvidé decirlo. Tanto el opening. Como el. A ver. El opening. Está muy bien animado. Pero la canción. Mmm. Me aflojea un poco. El ending. Señores. El ending. Desde que lo escuché la primera vez. Digo. Ya salió el ending entero. Ya salió el ending entero. Ya salió el ending entero. Porque lo cantan tanto. Eh. Mi, Kari. Como nuestra querida. Eh. Iriza. La cantan las dos. Los Asayus obviamente. Amigo. Es God la canción. Y yo sigo esperando. Que salga entera. Porque la quiero escuchar ya. Amigo. Es buenísima. Ta-sam-ta-sam-ta-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na. Na-na-na-na-na-na-na-na-na. Es que es buenísima de verdad. Bueno. Que eso. Que está God. Lo quería decir. Vale. ¿Vale? Vamos con el avance. En principio tiene avance. Que yo recuerde. Tiene avance. Así que. Vamos a ver que nos trae. Que no me pone la traducción. Muy bien. Anim y salvation. Gracias. Vamos a. La vieja confiable. Buenos chinos. A ver. En principio el capítulo pone. Que se llama. Primer evento. Comenzio. Con lo cual tiene bastante sentido. Iba a ponerme a mí un café. Muy buena esa, Jonathan. No puedo poner 2-5. Vale, Jigen. No puedo poner 2-5 porque ya sabéis que se me pone como si estuviera en directo y no queremos eso. Vale. Aquí está. Tiene buenas escenas. Y me faltan las buenas escenas de verdad. Las que muestren todas. Las sin censura, gente. De las sin censura, ya sabéis. Es que no puedo ponerlo. Es que yo lo mostraría en los comentarios y tal. Pero es que no puedo ponerlo. Porque es que ya es... Me da a pesar después censurarlo. Pero es que tiene unas escenas, amigo. El manga. Ay, Dios. Ay, Dios. Dan mierda las escenas. Vale. Se llama El Primer Evento. Ah, mira. Se llama El Primer Evento. O sea, está bien. No hay ningún cambio ni nada. Así que poca cosa más que decir. Vale. Pues yo que lo dejo. Este es el avance. Tengo ganas de ver, de verdad, la Marine 8.0 ya. De hecho, es que cada vez que veo algunos fragmentos de avances o que comentan... Bueno, avances. No tiene avance en YouTube, ¿vale? Solo es este el avance. Pero lo que me refiero, lo que como tal avances que hacen las sellos, tanto a Kalikito como Maeda Kaori, pues salen ya con las figuritas. Digo, ¿qué cojones? Tiene figuritas. Tiene peluchito. Y digo, ¿qué está pasando? Amigo, que acaba de salir. Y yo digo, ¡Dios! De verdad, lo voy a gozar. Lo voy a gozar. Y esto va a ser ver de nuevo Sonobis que ya lo vi. Encima hace un mes de nuevo en castellano. Fua. Amigo, durísimo. Así que nada más, gente. Yo que lo dejo, me muero de calor. Me voy a abrir la puerta y el ventilador, que me muero de calor y me voy a dar un buen remojón. Así que, Ale. Y esto lo veréis ya. O sea, en lo que tarde exportarlo. Y si no, lo subiré mañana a primera hora porque no he tenido tiempo para grabarlo esta tarde. Desgraciadamente. Ni he hecho, os dije, iba a grabarse a Ayuki. Iba a grabar Whispering a Song. Whispering a Love Song for You. Y no lo he grabado. ¿Por qué no he visto el capítulo? Ya lo veré mañana. Y lo grabaré mañana. Así que, Ale. Nos vemos, gente. Buenas noches, tardes, días, cuando lo veáis. Hasta la próxima.